Lloramos las 3, nos abrazamos, llegó el momento de irnos al aeropuerto, nos fuimos juntas pero ellas iban en un vuelo diferente, nos despedimos, fue difícil, lloramos, yo volé sola por primera vez, si fue difícil al principio, si sentía mucha ansiedad y mucho miedo, pero una vez estaba volando sentía tanta fuerza, sentí que estaba despertando una nueva versión mía que quería conocer todo lo que siempre se había impedido. No sabía que este viaje, ni mucho menos este video, sería una despedida, un adiós a personas, un adiós a tapas, un adiós a miedos, inseguridades y sobre todo una despedida a mi anterior yo, porque este viaje despertó una nueva versión mía que me emociona conocer y que ya quiero que ustedes también conozcan. Y ahora esa nueva versión regresa a Cartagena. Buenas, ¿me escuchan? No sé si me escuchan, tengo que gritar un poquito, pero bueno, estoy en el aeropuerto de Bogotá, acabé de aterrizar hace como media hora, tengo escala para Cartagena y estoy muy feliz, uno, porque hace un tiempo, la última vez que fui a Cartagena, cuando estaba en el aeropuerto tenía tanta ansiedad, tenía como que me sentía muy agobiada, tenía el corazón roto, tenía miedo, sentía como mucha incertidumbre y esta vez que voy, voy tan tranquila y es como la señal de que todo va a estar bien, de que todo siempre mejora y de que todo pasa y este viaje me lo quiero disfrutar un montón. Tengo que esperar tres horas en el aeropuerto, entonces estoy acá con mi computador editando un poquito, me encuentro con mi mejor amiga Cartagena y ¿saben qué? Otra cosa que también me siento muy feliz, que ya para mí viajar sola se está convirtiendo en algo como súper chévere, o sea, como en una experiencia increíble. Ustedes saben que a mí me da muchísimo miedo hacer viajes sola, como que montarme en un avión sola, ir al aeropuerto sola, como que me da miedo. Me falta hacer un solo trip, o sea, irme a un viaje sola completamente, a un lugar sola, pero igual el hecho de ya viajar sola todo el tiempo, ya lo he hecho varias veces, como que hace sentir muy bien y eso me hace pensar en que realmente los miedos como que simplemente es vencerlos a veces, como que es pensar que entre más lo hagas, entre más lo repitas, menos miedo vas a sentir. Y sí, preciso también pedir mi taxi en mi ciudad para el aeropuerto y el taxi, el número de la placa era 444, yo sé la verdad, creo muchísimo en eso, mi diente brilla un montón acá en esta luz. Pero bueno, creo muchísimo en eso, el 444 es el número de la protección y yo literalmente sentía que me sentía protegida, o sea, entonces eso es como lo que pienso cuando tengo miedo de viajar sola, voy a hacer algo sola, pienso en que estoy protegida y ya, me calmo. Tengo tres horas de escala acá, voy a editar un ratico y luego voy a buscar algo de comer. Me impresiona lo mucho que cambian las cosas en un par de meses, eso iba pensando en este vuelo. Hace ocho o nueve meses más o menos, iba en un avión con una persona al lado y con el miedo de que esa persona se fuera de mi vida, porque si se iba mi mundo se iba a acabar. Ahora voy aquí sola, sintiéndome más invencible que no. A veces necesitamos que la vida nos sacuda un poquito como para convencernos del potencial que tenemos, para sacarnos como el jugo que tenemos dentro y para crear mejores versiones de nosotros, siento yo. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo feliz que yo estoy de estar acá. Ya acabé de acomodarlo en mi camita del hostal, me estoy quedando en el mismo hostal del año pasado y me siento muy feliz. O sea, literal, llegué a este lugar y me llegaron puros flashbacks así como de lo que viví acá, que fue súper doloroso, o sea, literal, es que les voy a mostrar el hostal. Les voy a dar un tour y les voy a contar mis experiencias en ese lugar. Ok, me acompañan mientras mi amiga llega porque perdió el vuelo, perdió el vuelo y ahora llega hasta la noche, entonces voy a tener toda la tarde para mi sueldo. Pero bueno, este es mi cuarto. Yo creo que no me van a escuchar por el viento, pero en este balcón lloré, lloré mucho. Ok, no les puedo mostrar bien porque hay mucha gente y me da pena, pero me voy a alistar porque vean esta destrucción, tengo el pelo asqueroso, de que no me lo he lavado hace dos días. Y voy a desempacar y voy a ir a la piscina un ratito y luego yo creo que voy a ir a comerme algo mientras llega mi amiga. Sí, ahorita les muestro bien, sobre todo el recuerdo más doloroso que tengo es en la piscina. Antes ahorita se las muestro para darles un contexto un poquito del dolor que yo sentía en ese momento en esa piscina. De verdad te sientes demasiado bien, como que volver a lugares donde estuviste cuando no estabas en un buen momento y darte cuenta de que ya estabas en un muy buen momento me parece increíble. No, 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 no. Debe estar por ahí, tú siempre luego lo encuentras y algo te pones este. Por fin llegó Lesslie. La hice. Cinco días después. Re buena, Blue. Aparecí dos días después. Ya nos cambiamos de hostal porque yo les mostré un tour de casa movida y ya estoy en otro lugar. Estoy acá desayunando y llegó Liz, pero estos dos días la verdad la pasamos muy bien las dos y entonces no quería grabar. ¿Cuán tres? ¿Tres? Estos tres días. En este hostal creé muy buenos recuerdos con nuevas personas y eso también me hace pensar que nosotros tenemos el control de no quedarnos estancados en ciertas situaciones. Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta demasiado soltar. Solo hay que confiar en el proceso, aunque a veces el proceso de Dios no sea lo más divertido. Saliendo a explorar la ciudad con nariz. Vinimos a comer con Liz y fuimos a reclamar las tote bags del festival. Esta es la mía. La de Liz. Siempre te dan como una tarjetita para que te cuelgues, que es como con la que entras a los eventos. Yo creo que no me van a escuchar acá con esta bulla. Te dan un libro como con toda la programación, o sea, todas las películas que hay para ver en el festival y así como que tú eliges las que quieres ver. Y un montón como de papelitos y así. Y ya. Mi pelo está horrible. Llegamos a Altama, la primera proyección. Como todos, a fin empezó el festival. Este lugar es muy lindo. Luz y Milena, miro, mis dos abuelos, se casaron y tuvieron tres hijas. Luz o que se desocentina. No harían su propuesta, pero está ocurriendo. Luz o que se desocentina. La primera proyección. Aquí está muy lindo. Luz o que se desocentina. Luz o que se desocentina. Tiene un montón de personas que se desocentina. Luz o que se desocentina. Luz o que se desocentina. Luz o que se desocentina. Es una audición de 63 años. Este es mi padre, y me gustaría que esté a la música. volví a aparecer estamos en CineColombia que acá ponen bastantes proyecciones de cositas vinimos a ver una película de Brasil que se llama Sofía Fo la verdad es muy difícil grabar todo porque siempre estoy con proyecciones y eso pero bueno, siempre vienes a CineColombia y pides boletitas para lo que quieres ver estoy a punto de bañarme es el último día he grabado súper poquito porque ha sido muy difícil me la paso como en las funciones y así entonces no hay mucho que grabar venía a reportarme me voy a bañar estos baños son como compartidos así se ven todas estas son las duchas acá están mis cosas estoy muy feliz me sentó demasiado bien este viaje no sabía lo mucho que necesitaba salir de mi rutina y escapar un ratito y también cuando sales a lugares donde hay tanta gente como que te das cuenta que el mundo es demasiado grande y que a veces te encierras en cosas muy chiquitas y no sé me ha hecho sentir súper poderosa este viaje porque el hecho de estar en lugares donde estuve como con el corazón roto y así y ahora estar bien me hace sentir demasiado poderosa y como que se nota eso en mí como que ha sido muy bonito esto se empañó literal estoy acá con Liz empacando todo ella se fue a bañar vamos a ir a comer algo hoy es como noche de fiesta la despedida mañana tenemos que ir al aeropuerto a las 4 de la mañana ha sido un viaje o sea creo que tengo que llegar a reflexionar sobre él un poco no grabo mucho porque la verdad sentí que tenía que vivirlo y como que desconectarme un poco pero sí tengo muchas reflexiones de este lugar no quiero llegar a mi ciudad y no quiero llegar a mi realidad pero bueno es lo que toca después de un viaje es que no quiero llegar a mí y yo no quiero llegar a la pía acá Yo no sé cómo explicar la fuerza que sentí en este viaje La fuerza que me trajo este viaje No sé esta ciudad cómo hace para siempre recibirme con una situación Como lidiando con una situación Me sacude un poquito y me envía a casa como nueva, literalmente Sentí mucho poder Me sentí hermosa en este viaje Me sentí demasiado suficiente Y de verdad que me impresiona mucho compararme con mi versión del viaje anterior Porque solo van un par de meses Y yo me siento una persona completamente diferente Pero adoro mi versión actual Y ya no me gusta tanto mi versión anterior Aunque igual la abrace mucho Este es un gran recordatorio para mí, para ustedes De que todo lo que nos sucede es para bien Siempre Y aunque al principio cueste soltar Aunque al principio duela toda la situación Siempre vas a estar mejor Mucho mejor que antes Están muy lejos Tengo demasiado desorden Uno, la realidad después de viajar Es que todo es un desorden Llegas y no quieres volver a tu rutina Te da depresión pos viaje También Pero bueno, hoy me desperté la verdad como con muchas ganas Como con mucha energía Como que llegué súper recargada de este viaje Sé que no les grabé mucho Entonces vengo a conversar un poquito Este viaje mientras desempaco y organizo un poco como todo mi desastre Literal me desperté a organizar mi vida Mis finanzas Porque también uno gasta demasiado cuando viaja Ayer que llegué Me encontré con la sorpresa de que mi papá me había dejado un libro en la cama Que se llama Amato Soledad de Borja Villesca Y me dejó un recordatorio Porque en mi último video yo estaba hablando mucho de que me he sentido sola Y así como que el hecho de vivir sola me ha estado dando un poquito duro Pero bueno, me dejó un recordatorio que dice Nunca digas que te sientes sola Tienes una familia que te admira Unos hermanos que te quieren Unos padres que te adoran Y yo obviamente llegué a llorar Y aparte este viaje me hizo reflexionar mucho también sobre la soledad No sé, llegué súper reflexiva a este viaje Y muy recargada Con muchas ganas de grabar Que precisamente antes de hacer este viaje Les estaba diciendo que me sentía súper cero creativa Para grabar, para hacer videos acá en el canal Como que sentí una crisis creativa Bueno, siento que los viajes muchas veces pueden ser la solución Y obviamente sé que no todos tenemos la posibilidad de hacer viajes todo el tiempo y así Pero de pronto escapaditas salías de la rutina Y más que me fui al festival de cine Que yo estuve mostrándoles un poquito de lo que pude Porque realmente tú te la pasas en proyecciones todo el tiempo viendo películas Igual, me recargó demasiado ir al festival de cine O sea, creo que quiero seguir yendo a demasiadas festivales en todas partes del mundo Sueño con eso porque de verdad sales tan inspirado O sea, yo siento que consumir cine, arte en todas sus formas Da demasiada inspiración Y obviamente como el cine fue lo que yo estudié Ver tantas cosas colombianas Como que llegué con ganas de literalmente hacer una película Y siempre llego así de este festival Entonces, pues al menos voy a hacer videos mientras puedo hacer una película No les mostré ni siquiera Cuando tú vas al festival compras una acreditación Compras como la entrada al festival Como un estudiante, como una persona normal O como industria que es gente que hace cine O como prensa Yo fui como prensa Con esto tú entras a todas las proyecciones y así Siempre las llevas colgadas y las muestras cuando vas a entrar Te dan un librito que el diseño gráfico de este año me pareció tan lindo Y acá básicamente está, por ejemplo, todo el horario del festival O sea, todas las proyecciones por día También están todas las películas que van a pasar Y entonces ahí tú puedes leer la sinopsis Y saber como qué se te antoja Porque nunca vas a alcanzar a ver todo lo que pasa en el festival O sea, hay muchas cosas que se cruzan de horas Eso es lo más difícil, como que decidir qué quieres ver Y te dan esta bolsita que la mía llegó vuelta a nada De que la playa y me regué de helado y así Una bolsita dentro de la bolsita es donde te echan estas cosas Y te echan un montón de papeles de publicidad y así Un abanico para el calor de Cartagena y demás Pero pues yo lo tengo lleno de mis desordes De mis tarjetas de jugar y así Quería darles como un poquito del contexto del festival Y es básicamente lo que haces Vas a proyecciones De hecho invitan siempre directores de cine o actores Y como que les hacen un tributo Les entregan un premio Y bueno, es como muy especial Todo el tiempo estás escuchando cosas de cine Todo el tiempo estás escuchando directores Hablar de sus procesos creativos De cómo hicieron las películas Puedes hacer preguntas Si el equipo de la película está al final de la película Tú puedes hacer preguntas Y ya ese es un contexto como el festival Que quería contarles un poquito Por si quieren saber cómo es Porque sé que no les puedo mostrar mucho Pero bueno, voy a desempacar Acá tengo mucho desorden Mientras hablamos de lo verdaderamente importante De este viaje Y es de verdad, de verdad Llegué sintiéndome súper poderosa Porque me di cuenta que de verdad En serio todo pasa Todo lo malo pasa Todo lo malo sana Todo dolor, toda herida Se va, se desaparece Y de pronto quedan secuelas Y de pronto quedan cositas Que uno tiene que seguir trabajando Pero todo siempre mejora Y este viaje fue un recordatorio de esto De verdad, yo no podía creer Como lo bien que me sentí en este viaje Y lo poderosa Y eso se refleja Siento que se refleja demasiado Yo me sentía súper poderosa Me sentía muy bonita Me sentía como muy, no sé Y terminas atrayendo gente O sea, literalmente se me acercaba A muchas personas Uno se me acercaron muchos de ustedes Como saludarme Y eso me recargó un millón Yo no me esperaba que me saludaran tanto Y que me pidieran fotos La verdad, yo nunca me espero eso Entonces fue como Me sentí muy feliz Y muy inspirada Y también todo se me acercó Mucha gente como desconocida Y así como, no sé Hablarme Y eso también como que Me dio mucha seguridad Me hace muy feliz Porque el viaje pasado Mi viaje anterior a Cartagena Ese viaje Yo estaba completamente Todo lo contrario Estaba súper insegura Súper destruida Con el corazón demasiado roto Y lo curioso es que Este viaje Volví a los mismos lugares Donde estuve El viaje anterior Lugares donde estuve Muy triste Muy sola Muy rota Como muy Devastada Porque estaba pasando Mi ruptura Me había acabado de enterar De cosas Tenía el corazón Súper vuelto Y volver a los mismos lugares Que fui esa vez Tan rota Pero sintiéndome Todo lo contrario Súper poderosa Fue como Wow De verdad Cómo cambian las cosas En un par de meses Acabo de terminar Paré un momentico Porque si no No va a ser No Mi maleta ya está vacía Estos son bolsitos Que siempre guardo Dentro de la maleta Pero sí No quiero reflexionar más Porque yo quiero Aburrirlos con mis reflexiones Solo fue un viaje Muy revelador Fue un viaje muy revelador Y No sé Me dio mucha fuerza También Como el poder estar sola Reflexioné mucho Respecto a eso Porque saben Que también Yo soy una persona Como que siempre Está esperando Situaciones románticas En su vida O sea Siempre estoy Queriendo que me sucedan Cosas románticas Como que tipo Tengo un viaje Yo quiero vivir Un amor De viaje Y ya lo he tenido Entonces como que Uno como que anhela Volver a vivir Ese tipo de cosas Pero la verdad Este viaje fue más Un viaje Siento yo Lo llamaría Como un viaje Introspectivo O sea Un viaje dentro mío Más que un viaje Como para conocer gente Y así Como que fue un viaje Que me hizo pensar En muchas cosas Sobre mí Me hizo ver El potencial que tengo Me hizo creer en mí Nuevamente Me hizo No sé Me hizo ver Cosas muy bonitas Entonces Siento que fue un viaje En el que no necesité Nada de valoración Ni aprobación externa Sino más Como de ir hacia adentro Ver todo lo que he aprendido Ver todo lo que he crecido Y lo fácil que es Para mí también Ya como que rechazar Situaciones Que siento que no Literalmente La construcción Dijo ya Para de reflexionar Que vas a aburrir a la gente Siento que también Fue un viaje Que me hizo darme cuenta De que me he vuelto Muy fuerte también Respecto a eso Que antes yo Como por sentir amor O por sentir Como que estoy con alguien O por sentir romance En mi vida Porque siento que soy muy Como romántica Acepto cosas Y ya siento que no Entonces fue un viaje Como literal De darme cuenta Que he sanado mucho Pero también Que he aprendido mucho Y que me he vuelto Muy fuerte Y que me he vuelto Como con más carácter Y con más criterio Y como que me he dado cuenta De lo que soy Un viaje muy bonito Honestamente Y no pasó nada Extraordinario Nada como que Un chisme O algo así Que les pueda contar Mentira que sí Les tengo un chisme O sea No sé por qué Se me olvidó contárselos Fue muy loco Que en este viaje También me encontré A mi expareja Fue raro O sea fue raro Porque fue como No puedo creer Que en serio Estoy cerrando este capítulo Tan drásticamente Porque estoy volviendo A ver a mi expareja Y obviamente la vi Y fue súper amistoso Todo O sea para mí Se sintió súper amistoso Nada Solo como mucho cariño Obviamente Lo ahora sé Lo saludé Pero me sentí muy bien Me sentí muy bien Después de verlo No fue nada incómodo Para mí No sentí nerviosa O sea tú sabes Tú sabes que cuando sientes La ansiedad Y el pecho Se te expande Y como que Casi que se te sale el corazón Es porque está sucediendo algo Pero de verdad No sentí eso O sea no sentí eso Sino que me sentí Muy tranquila saludándolo Ese es el chisme Ese es el chisme Que les quería contar Se me había olvidado No sé por qué nunca lo mencioné O sea literalmente Yo cerré un ciclo En este viaje Súper radical Imagínense que me habló También una australiana Una noche Como que me pidió Mi insta Yo me siguió Y al día siguiente Me escribió Que si íbamos a la playa Que fuera con mi amiga Que él iba con amigos Y así Pero yo la verdad No quería O sea no estaba como En ese plan De salir con alguien La verdad Entonces Sí Nunca le respondí nada Yo si no es mi francés No No pasó nada más Ese fue lo único interesante El único chisme Y ya Voy a guardar esta maleta Voy a echar a lavar Todo ese bulto de ropa Que está ahí Y listo No me costó tanto organizar Es que siempre que uno echa chisme Y así Mientras organizas Más fácil Perdón por no grabarles tanto Les prometo que voy a mejorar en eso Y cuál será el siguiente destino No sé Me emocionan mucho De los viejas Me traje estas conchitas del mar Si las pueden ver Vean esta tan linda Y me traje dos Porque he escuchado Que como que es malo Llevártelas Como que hacen parte También del ecosistema No sé si eso sea cierto o no Pero bueno Me traje dos Solo Para tenerlas acá En esta tacita Y siempre que me sienta mal Por algo Que me rompa en el corazón O que me sienta mal Por cualquier situación Siento que está bien Tener esos recordatorios No sé Yo pienso Como que me gusta mucho Tener esos recordatorios físicos Que tú los puedas ver Como una foto En la que estabas mal Y luego estés muy bien O una foto En la que estés muy bien Por algo que estaba mal No sé Como que recordatorios físicos Que te hagan Darte cuenta Que todo pasa Y para mí Estas conchitas Como que Cuando las encontré Y las guardé en mi bolso Dije Me voy a llevar esto Para recordar este viaje Para recordar lo bien Que me sentí No sé La más cursa Son solo unas conchitas Y ya Pero yo les quise dar Ese significado No es como peinar Su respeina No es como peinar Y ya Buenas noches No es como peinar No es como peinar Pero yo les quise dar Buenas noches Ver